Buenas amigos, ¿de qué código vamos a hablar ahora? Del F29, en nuestra caldera Baillan Ecotec Pro. Un solo código para un vídeo. Bueno, ¿qué está sucediendo? Que la llama de la caldera se está apagando. Entonces trata de arrancar y hace varios intentos, pero al final no son productivos. Y acaba la caldera. Como no acaba de arrancar, pues termina bloqueando. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, que la alimentación del gas no sea la correcta, lo que decíamos. Hay veces que el mismo regulador del gas, el filtro, hay que vigilarlo, no vaya a ser que esté sucio. Recordamos también lo que tiene que ver con la sonda de ionización o con las tomas a tierra. Mirad que siempre estén correctas. Que no estén dañadas, que no estén sucias. Y siempre que tenga tomatierra, desde luego. Que hay veces que en algunos enchufes nos encontramos sin la tomatierra. Y luego también que el encendido, el mismo transformador que lleva para la... lo diré, el encendido. Me cachis es la pena. El electrodo del encendido. Perdona, amigos, que hay veces que también me bloqueo. Bueno, pues el mismo transformador, la placa electrónica. Pero ahí lo que estamos diciendo. Tras varios intentos, la llama se apagó y no han sido productivos, no ha habido éxito de arranque. Pues miramos estas cositas que hemos dicho, amigos. Un saludo.